Música Música Entra a Isa Canaria, divertida y parrandera Y yo te enregué campanas hasta el día en que me muera Que bien se siente un canario con el rumor de la brisa Que da ruido de las olas y cuando canta una isla Música Cerraste tu sol, oh negro Música Música Cerraste tu sol, oh negro Ocho más grande No he visto No he no se apriendo Música 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 Música